¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Si me enchines al cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenaran Hacer la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos coge el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Si me enchines al cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Así, 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 ok, ok, a bailar, bailar Con sentimiento, mamí, guay, guay, guay Ay, qué rico, amor, eh, guay, 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 guay Si me enchines al cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Y así, 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 ah, guay Ok, ok, porque ya nos vamos vacilando Salvos, nos vamos gozando Ay, qué ritmo Grupo Conquista Conquista Y se acaba Moreno Un, dos, tres, se acabó